¡Racita, racita, razona! Razona, razona, razona Buenos días, tardes o noches, racita, espero que estén muy chingón Hoy vamos a hacer un especial por aquí de Nissancitas Mamalona, de las más recientes Nos vamos a enfocar en las NP300 Nissancitas Frontier de doble cabina o cabina y media A ver, a ver cómo nos va a ver cuántas encontramos, a ver cómo están de precio, porque la neta, pues ahora está bastante carito no solo las trocas, sino todos los carrillos, ¿sale? Arrancamos por aquí en tu lancillito hermoso Les dejo por ahí la dirección en la parte de abajo, para que se vayan a echar aquí una barbacoita riquita, razona, ¿eh? ¡Canales, canales, canales! ¡Vámonos con el videíto! ¡Woohoo! Bueno, mi razón ha dicho esto hablado, lo hablado, platicado lo platicado, vamos a comenzar por aquí con las mamalonas Nissancitas más actuales, porque ya hicimos la semana pasada por ahí unas Nissancitas noventeras de esas que son cabinitas sencillas, de las D21, de las bien chulitas, de las bien queridas, pero hoy nos vamos a enfocar en estas mamalonas Nissancitas más recientes que son justamente como esta estilo Frontier doble cabinita mamaloncitas ¡Vámonos rapidito, rapidito, canales! No nos vamos a quedar mucho deteniéndonos porque luego se me aburren este es año 2005 y esta versión se le conoce como Nissan Frontier Pro que estas vienen justamente en 6 cilindritos y lo raro, de lo más raro, de lo más chingón es que es estándar pero es impecablemente hermosa la mayoría de estas versiones vienen en automática ahí está, bastante mamalona si no me equivoco y si el Chamirrias no me abandona estas vienen en motor 3.6 si me estoy equivocando yo creo que vendría en motorcito 4.0 máximo flacada en Hidalgo viene con título y pedimento Gabachita del Norte por ahí están pidiendo 225.000 varitos a tratar ahí les dejo como siempre se llama en contactito para que se puedan poner ahí en comunicación con los dueños les pregunten la calle se le ayuden al ranchito jálate compadre y arre con la que va arre con esta iniciamos espero que les guste otra Frontier que viene justamente en año 2006 y esta cambia un poquito a la anterior esta viene siendo cabinita y media verdad en 4 puertas está bastante hermoso el color esta si cambia bastante su motor esta viene siendo en 4 cilindros aunque ustedes pensaran que es una camioneta en 6 por el tamañote porque vean si está bastante mamalona es una troquita en 4 cilindros en motor 2.4 y a diferencia de la primera esta viene en automática lo que son estas de cabina y media pues nada más trae los asientos estos que son reclinables y no viene completamente el asiento verdad sin duda lo que más resalta de esta troquita es el color chingón que tiene perrillo porque para la compraventa son bastantes queridos esta viene racita también con título y pedimento para la gente que quiera por ahí marcarla estoy dejando el teléfono están pidiendo por ella 220 mil varitos a tratar está legalizada no cambia mucho esta viene austerita la primera la otra eléctrica también trae algunos manditos por aquí al volante y bolsas de aire también para la seguridad en lo que es el piloto y el copiloto entonces creo que son versiones bastantes chulitas ya sea que las quieran para el comercio o simplemente para su familia por la cuestión de que son motores pequeños y que no gastan muchísimo sale amigos de los años más recientes por aquí les acabo de encontrar otra frontier que viene en año 2019 van a ser poquitas las que vamos a encontrar de estos años justamente porque son muy muy recientes esta justamente también a pesar del tamaño enorme es una camioneta en cuatro cilindros y saben que estas troquitas verdad las que son las frontier de doble cabina se recorta un poco la batea por el espacio pasajero que tienen pero a pesar del tamaño enorme que tienen de la dimensión son cuatro cilindros y vienen en 2.4 esta trae baja administrativa de placas para que la emplaquen en donde ustedes quieran por ahí en el estado donde se la vayan a llevar viene con factura original es decir que es nacional verdad y están pidiendo 428 mil varitos por ella ahí les dejo justamente el contacto ya saben como cada jueves cada videito para que ustedes puedan marcarle directamente a los dueños verdad y les digan no sabes que me gustó esa nisacita que vi es estándar que es también lo bueno de estas troquitas la mayoría así vienen justamente en esa caja sale razón entonces una opción bastante chingona bastante reciente si no quieren irse directamente a la agencia aquí tienen una opción marquen en este momento porque ya saben que estas troquitas luego vuelan pero rapidito esta está perrísima raza no tiene comparación una la primera razón es el tono el color la pintura que tiene el año 2018 y yo cuando la vi pensé que era una frontier va por el estilo por el frente por la doble cabina pero es una NP300 así viene registrada entonces tiene muchísimo de una de una frontier pero en NP300 ¿verdad? este ya ven que las NP300 traen nada más una cabina para ponerles ustedes las cajas o montarle lo que ustedes quieran y esta esta no esta ya cambió bastante en este añito 2018 y también lo que lo que viene chingón es que es todita eléctrica viene con bolsas de aire para que el chamirrias no se salga por ahí en la carretera y lo que si está muy chingón son sus vestiduras sus interiores los asientos es tela pero está muy muy bien cuidadita obviamente por el año y lo que me encantaron fueron estos rines perritos que tienen por aquí estilo deportivo raza es una camioneta en factura original con todo pagado y por ella están pidiendo 355 mil varitos ya saben es lo mismo el motor es 2.4 en 4 cilindros y como vieron es en estándar pero lo que está bien hermoso precioso pero acá perro es el color rojo endiabladito como los ojos del chamirrias la neta es que esta perra yo creo que va a ser de los colores más atractivos que vamos a encontrar y de los años más recientes verdad amigos entonces pues bueno aquí les dejo otra opción de np300 en doble caminota es año 2017 con factura original lo chingón también es que viene emplacada por aquí en hidalgo les he comentado que los carrillos por acá es bastante seguro es un lugar tranquilo para compraventa entonces para que no se me preocupen por aquí poquitas vamos a ver el día de hoy de hecho la intención de esto es justamente grabar nada más cabina y media y doble cabina ya nos enfocamos mucho en las cabinas sencillas la semana pasada hicimos noventeras también y np300 de las de carga entonces hoy nos vamos con las dobles cabinas justamente raza y para la musicona del chalino sánchez los dos carnales estéreo original de agencia raza lo que también está perro los rines que tiene verdad que le dan bastante lujo bastante power y levantan esta calidad perrota de troca versiones muy recientes de np300 y por ella están pidiendo 365 mil varitos con todo pagado ya saben cualquier cosa amigos directamente con el dueño ahí les estoy dejando el teléfono para que le marquen si quieren verla calarla checarla lo que quieran directamente con ellos ya saben que yo no reviso motores ni reviso camionetas ni nada únicamente comunicamos por aquí lo que nos encontramos en los tianguis y continuamos atención racita porque esta troquita que están a punto de ver bueno ya la están viendo es una verdadera chuladota una galleta una mamacita hermosa plaquitas de hidalgo tumbaburros altura mamalona se trata de una nissan frontier en año 2000 pero esta viene en seis cilindros vean como cambiaron justamente las trocas nuevas ya las sacaron en cuatro cilindros esta sigue siendo seis cilindros y viene en estándar en motor 3.0 que belleza de frontier y obviamente también el espacio bueno para su familia vean el espacio que tiene esta camioneta pasajera pero también puede ayudarlos para la carga a altura chingona en suspensión llantas de gajo para que arremangue la tierra y hasta los dientes y las pezuñas del chamirre viene en título y pedimento están pidiendo por ella 155 mil varitos lo que está muy muy chingón es el color obviamente la altura que tiene son camionetas que las puede meter al todoterreno no es 4x4 pero clarito está que no se les va a quedar por ahí ningún bache yo creo que esta va a ser de mis preferidas en estilo en tamaño en diseño todavía viene en estándar viene en seis cilindros jalan bastante perrito sale racita raza dentro de las versiones más chingonas mamalonas que van a encontrar de las nissan frontier nos encontramos con la pro 4x que esta es la versión más equipada está emplacada en el estado de hidalgo obviamente el color está perrísimo racita obviamente esto ya cambia mucho los principales características de estas que cambian el interior para empezar vean como viene grabada con lo pro 4x el motor que estas son en seis cilindros y vienen en 4.0 en automáticas mientras que las otras versiones son estándar en 2.4 también viene con cámara de reversa y pantallita gps nada más para la navegación chingona en realidad son trocas bastantes mamalonas estas para mi son de las más chulas y obviamente también son muy recientes vean estos interiores como están tan detallados muy muy perritos obviamente también es todita eléctrica verdad está chula amigos en color en tamaño en diseño todo vamos a encontrar yo creo que va a ser la única que vamos a hallar de esta versión van esos rines mamalones esta viene con factura original bastante endemoniada están pidiendo 360 mil varitos por ella y como siempre les digo márquenle ay perro troquita a ver vamos a subir por aquí nada más y dale el pinche power hasta el chamirre se me queda cortos mijos aquí los meros corridones y chivito endemoniado del pinche cerro loco como no algunos mandos al volante y también bolsas de aire para la seguridad es una verdadera bestia endemoniada del cerro año 2015 por cualquier cuestión ya saben que es directamente con los dueños para toda la razona que me estaba pidiendo una troquita que la pudieran meter en el todoterreno que arremangara sabroso piedra lodos tierras hasta los mismos dientes del chamirre aquí les dejo una versión en 4x4 se trata de una frontier que viene justamente verdad mamalona en arranque perrísima para las cuestiones que quieran del ranchito ya sea para la carga ya sea para la familia y clarito que si amigos se la pueden llevar para el chilito mordido el pulquito la barbacha es año 2009 en automática en 4.0 espacio mamalón para llevársela con su familia verdad obviamente están pidiendo por la mamalona 220 mil varitos a tratar viene esta refacturada con copia de la original mi razón a como la ven la única opción que vamos a encontrar de hecho de 4x4 así que si la quieres meter por ahí al todoterrenito y llévame al chilito mordido el taquito placero ahí les dejo justamente el teléfono para que se comuniquen rojito rojito endiabladitos el color del día de hoy yo creo que el color rojo para las productoras aquí de los autos es el preferido racita nos encontramos por aquí un enañito bastante reciente frontier en año 2017 vean nada más que chulada ya saben las especificaciones no les voy a mencionar ya tanto nada más vamos a ver cómo viene de por acá verdad es una np300 frontier hermosita vestiduras muy parecidas a la pro 4x que vimos por ahí viene en estándar raza vean en el mismo motor 244 cilindritos ya no le menciono tanto eso porque ya se lo saben verdad para la gente que quiera saber es facturita original endiabladita aquí se llevan hasta la suegra el tío el sobrino el primo jálate vámonos a la fiestita jálate mi canalitos claro que sí están pidiendo por ella 398 mil varitos con factura original bastante perra viene en placada por aquí en el estado de hidalgo seguro tranquilo continuamos razona espero que les esté gustando este videito ya estamos casi concluyendo les voy a dejar dos opciones mamalonas por aquí en el mismo año en un color de pintura diferente la primerita una frontier en año 2005 la otra también color bastante lindo no nos encontramos azules encontramos rojas negras y blancas en azulito sería la primera una chuletota de camioneta amigos doble cabinota que es la intención del día de hoy vean nada más que perro trocón las dos troquitas ya sea esta o la que les voy a pasar posteriormente vienen en automática en 6 cilindros en motor 4.0 estas camionetas fungen para dos razones para la familia para viajar pero sin duda pueden llevarse ahí algunas cosillas para el comercio y demás ¿verdad? 2005 título y pedimento por esto están pidiendo 220 mil por la azulita como tus ojos baby como no y de este lado otra en 2005 también en un tono diferente y por ella piden 228 mil varitos es título y pigmento también raza mismo motor mismas características mismo espacio este esta está cerrada pero si vieron la otra es exactamente lo mismo el interior de la otra es lo mismo que esta no cambia para nada lo único que cambia es el color de la troquita ¿verdad? bueno mi racita vamos a concluir este especial mamalón con una de las troquitas más recientes más perrillas más empoderadas de las que nos vamos a encontrar por aquí Frontier en año 2021 una chuladota vean ese frente ya cambió un poquito de hecho bastante ¿verdad? las otras se mantenían todavía como en las líneas anteriores pero esta troquita me llamó la atención por ahí la vi cuando estaba pasando el amigo entonces vean en espacio está súper perrona raza y trae los interiores de las Pro 4X que son muy muy parecidos estos estos interiores que vienen como en doble forro en doble color muy hermoso sigue siendo el mismo motor es un motor en 2.4 en 4 cilindritos en estándar con mandos al volante ¿verdad? entonces pues bueno creo que en cuestión de interiores si cambió un poco a las otras pero sobre todo lo que me gusta es la elegancia que tiene el frente ese que le dieron y estos toques también de interiores bastantes mamalones ¿eh? como la ven amigos es una chuladota de troca ¿eh? si es lo que vi esos toques le dan una vista bastante chula este también se lo incorporaron y esto es lo que me gusta también estos toquecitos que le dieron por aquí perrillos están pidiendo por ella 540 mil varitos a tratar lo interesante de esta troca es que es su único dueño y viene apenas con 11 mil kilómetros recorridos es decir que el alma del motor la mera mata de la mata está fresco no está nada corrida y con esto nos estamos despidiendo el día de hoy cerramos con broche de oro con esta mamalona increíble por aquí en el tianguis de tu lanciguito hermoso ahí les dejo la última de esta línea bueno mi razones vamos a dejar este videito hermosito espero que les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado ya vieron que bueno híjole si está pues bastante cariñosito este rollo pero sobre todo cotizado en todos los carritos hoy hicimos este especial mamalón de doble cabinita np300 frontiere espero que lo hayan disfrutado perrillo no olviden suscribirse amigos apóyenme de verdad me hace mucha falta porque pues muchos de los que ven mi video solo los ven y no se suscriben el botoncito está por aquí por la parte de abajo los quiero un chingo hasta la próxima mis perraquitos bye chau